o más. En caso que sea condenado, ¿dónde será trasladado? Buena pregunta. Existen varias penitenciarías, por ejemplo, ADX en Florence, Colorado, donde están los Luna Bombers, ¿se acuerdan ustedes? De Timothy McVeigh, de... estaba Dandelis Muñoz Mosquera, de Colombia. Todos esos personas que cometieron actos terroristas en el avión famoso, avión de Avianca, de 1989, están en ADX Florence, Colorado. Y hay una penitenciaría en Pensilvania que es una de las más famosas y más fuertes. Eso va a depender de la localidad, de la aceptabilidad, si existe espacio físico para esa persona o si existe disponibilidad para él. Y una vez, bueno, una vez en este centro de detención, previo al juicio, luego durante el juicio y luego si es condenado y si es trasladado a uno de estos centros penitenciarios, ¿hay contacto con la familia? Buena pregunta. Si lo permite el juez y lo permite el oficial de aprobación y el parole officer, porque va a tener un oficial interno, entonces sí podrá tener algunos contactos con los familiares o con sus abogados. Pero eso dependerá única y exclusivamente de la defensa. ¿Por qué? Importantísimo, licenciado Melgar, es que mucha gente no le pone atención. El contacto, mientras en un juicio de estos, antes del pre-trial, el contacto familiar debe ser mínimo. ¿Y por qué? Porque toda conversación que usted tenga, tanto escrita, telefónicamente, como de frente, de face to face, como se llama, todo eso queda grabado dentro de la fiscalía. Y es completamente, en mi opinión, inaceptable por ahora que los familiares lo visiten porque toda conversación está grabada y se puede ser victimizada contra el detenido. ¿Y esta comunicación o este contacto es a través de un vidrio o es personal? Buena pregunta. Tenemos experiencia aquí en las cárceles de Dallas de ir casi todos los días a los centros de detenciones por centros penales y es un vidrio en donde usted abre una puerta, puede tener el teléfono o se abre una ventanilla en la parte de abajo para pasar documentos donde el detenido puede hacer la firma o puede hacer confesiones, puede hacer declaraciones a sus abogados. Así que lo puede hacer a través de un teléfono o se abre una ventanilla en la parte de abajo dependiendo cómo está condicionada la cárcel y esa experiencia la tenemos nosotros casi todos los días. Pero sí es importantísimo, licenciado Melgar, que los familiares en este momento no tengan ninguna comunicación con la persona.